Hola, a ver, muy buenos días. Buen día, Sergio. 27 de octubre del 2022, jueves. Así es, así es. Pues ya ayer, aparte de haber legislado sobre la despenalización del aborto, también el Congreso del Estado avaló que los militares o la militarización continúa hasta el 2028. Es así como se une a otros 10 estados que ya lo han aprobado. Así es, recordemos que son 17 estados los que tienen que estar a favor de esta reforma para que sea vigente la ley, pero pues como ya sabemos, son 21 estados los que están gobernados por Morena, entonces es casi un hecho que la ley va a ser aprobada. Sí, porque recordemos que son 32 estados de la República, de los cuales la mitad más uno, si lo aprueban, ya es un hecho. Así es. O sea, son 16 más uno, pero de esos, como bien dices, 21 estados están bajo el gobierno de Morena, entonces yo no creo que haya tanta oposición. No, no. Ahora, ¿realmente los militares están cumpliendo esa función de inhibir a los delincuentes? Bueno, es que desde el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, 2006, sí, de Felipe Calderón, están los militares en las calles, y Andrés Manuel fue el primero que se opuso en este momento, o sea, en el 2006, para que los militares salieran a la calle, y ahorita está abogando, pero para que permanezcan otros seis años más, terminando su gobierno. Cuatro años más, porque recordemos que la ley... Ah, sí, porque él termina en el 24 y es hasta el 28. Exactamente, recordemos que, como bien dices, en el 2006 avalan que los militares salgan a las calles. Causó un revuelo tremendo, porque los militares están bajo la consigna, o su labor es defender la soberanía del país. Y auxiliar en casos de desastres naturales. Exactamente. ¿Sabes cuánto ha subido en proporción los militares en la calle, desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador? El doscientos cuarenta por ciento. Pero la inseguridad... También ha aumentado lo mismo. Ha aumentado, o sea, no vemos... Parece que es un cuento de nunca acabar. Todos los días escuchamos noticias, no solamente quitan la ropa. No, en todo el país. En todo el país. Entonces, realmente uno se pregunta... ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Sí, porque también el que la persona civil, o sea, el ciudadano, esté viendo todo el tiempo a la guardiana, los militares en las calles armados y en sus patrullas, pues también es un poco intimidante y es un poco... O sea, como que uno se siente... Con temor, con miedo. Con temor, vigilado. No seguro. No seguro, porque hay muchos de estos que también se han comprobado que tienen vínculos con el crimen organizado. Y, pues, finalmente su función es proteger al ciudadano y no estar, pues, haciendo otra función, ¿no? Recordemos que la Guardia Nacional ha tenido demandas en la Comisión de Derechos Humanos por abusos y todo lo que ha conllevado. Y lo hemos visto ahora, gracias a las redes sociales que se ha visto o cómo se ven los ojos que ha cometido en estos últimos años. Y ese preocupar, los ciudadanos, al fin y al cabo, no están convencidos, yo creo. Así es. Que ahora que el Congreso es el que decide porque son los que eligió el pueblo para representarte, ya eso tocamos. Sí, porque esta reforma la proponen los morenistas y AMLO el 9 de septiembre. Y, pues, ya a partir de ese momento es que empieza Adán Augusto a pasar por los estados, a dirigirse a cada estado, a los congresos, para informarles del porqué y cuáles son los beneficios que pueda traer esta reforma, ¿no? Es un iniciativo. Es decir, debe ser aumentado porque, como bien decíamos, hasta el 24 debían estar en las calles, están aumentando los cuatro años. Pero sí, también causó ámpula porque esa iniciativa que presenta el PRI y que luego fue secundada por Morena porque, a fin de cuentas, beneficia a Morena es lo que él quería. Claro. La parte amenaza AMLO con decir, si no me lo aprueba el Senado de la República, voy a convocar a un referéndum, a un referéndum, lo clásico, que el pueblo decida. Claro. Entonces. Que nos va a volver a poner a votar como cuando nos... Los presidentes, ¿los juzgamos o no? ¿Y qué pasó? O cuando lo que él quería que votaran por si él seguía en el gobierno o por qué no. No sé. ¿No está utilizando? Pues yo no sé qué está pasando. Mis amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Verónica Núñez. Sergio Masté. Para Cancún Channel, síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas para seguir, para continuar informado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.